Ayuntamiento de Iglesia han renovado esta semana el convenio que vienen manteniendo ambas partes y que tiene su origen en un acuerdo alcanzado en 1996 que a lo largo del tiempo ha ido actualizándose. La alcaldesa Margarita Pérez y el parco de nuestra ciudad Pedro Alberto Delgado firmaron dicho acuerdo el pasado lunes. El convenio contempla la aportación de 1.500 euros por parte del consistorio para el mantenimiento de las distintas iglesias. La alcaldesa destacó la disposición del Ayuntamiento para mantener esta colaboración que hace posible, según dijo, mostrar el importante patrimonio de los templos de nuestra localidad. Muchas gracias por acudir a nuestra llamada al Ayuntamiento para dar fe de la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Jero de los Caballeros y la Iglesia Católica. Es el mismo convenio que hasta ahora estaba vigente, pero procedemos a su renovación. Con este convenio lo que ponemos de manifiesto es, primero, nuestro afán de colaborar de tal manera que Pedro Alberto, como representante de la Iglesia Católica del Arzobispao, colabora con el Ayuntamiento en cuanto a permitirnos, darnos todos los medios necesarios para que la oficina de turismo pueda mostrar a todos los visitantes el gran patrimonio que perteneciente a la Iglesia Católica tenemos en Jero de los Caballeros, todas nuestras iglesias, el Museo de Arte Sacro. El Ayuntamiento colabora, por una parte, con una pequeña cantidad económica y, por otra parte, en cuanto a hacer una serie de trabajos de mantenimiento en nuestras iglesias, en nuestras torres, que, francamente, es un patrimonio muy importante y muy abundante. Comprendo que, probablemente, para la Iglesia, el mantener sola este patrimonio resultaría un poco dificultoso. La cantidad de dinero es pequeña para el Ayuntamiento, no supone un gravamen importante, pero sí colabora en algo o contribuye en algo al mantenimiento, como hemos dicho, de este patrimonio, especialmente algo en cuanto al gasto de luz, especialmente, que se produce cada vez que un grupo de personas acude a alguno de los monumentos para ser mostrado por las guías de turismo. Desde luego, siempre hemos estado en disposición de colaborar y de seguir haciéndolo y lo hacemos este año y, bueno, no tendremos ningún problema en seguirlo haciendo en años venideros. Estamos, francamente, contentos porque Jerez y el turismo de Jerez no sería prácticamente nada si no fuera con la colaboración y el poder mostrar, pues, todo ese patrimonio que, ya digo, pertenece a la Iglesia Católica. Por su parte, el responsable del equipo sacerdotal agradeció el apoyo del Ayuntamiento al tiempo que valoró la significación de este acuerdo desde el punto de vista del mantenimiento de un diálogo entre ambas partes. También agradecer al Ayuntamiento la disponibilidad que viene mostrando para firmar un acuerdo que en sí es renovación, pero que supone también un diálogo, ya hemos tenido un diálogo y se han aceptado las mismas condiciones. Y por parte de la Iglesia, como viene siendo habitual desde hace años, bueno, pues, también abrir las puertas del por dentro. Si se comparte por fuera, pues, también se comparte por dentro. Y ese es también el espíritu y el ánimo de, en realidad, de quien vive ahí, ¿no? Jesucristo no solamente quería una sociedad mejor, sino sobre todo el corazón del hombre convertido, el interior. Y también quizás sea este signo el que queremos transmitir, ¿no? Mostrar el interior de la Iglesia. Desde ahí, bueno, pues, también hay que mantener el exterior, naturalmente. Y aunque, bueno, sabemos que las cantidades hoy por hoy en todo son más recortadas y más pequeñas, también la Iglesia hace un pequeño sacrificio, pues, los gastos siempre superan, ¿no?, lo que se puede ayudar, pero con esta disposición, desde luego, nosotros abrimos las puertas de la Iglesia, aunque, ya digo, nos suponga también un poco de sacrificio. El patrimonio de Jerez es de los jerezanos, desde luego, pero también debe estar abierto a los que vienen, a los que nos visitan, y la Iglesia nunca se va a oponer, precisamente, a que eso que es de todo sea compartido por todos, pero desde la responsabilidad y desde también el convencimiento de que esto lo tenemos que mantener entre todos. Desde aquí también hago un llamamiento para que aquellos jerezanos y jerezanas que quieran, cuando entren en una de las iglesias que esté abierta, pues entren. Si les parece hacer una oración, naturalmente hacer una oración. Que quieren también ver lo que es suyo, porque muchas personas no conocen, quizás, quizás en Musa de Arte Sacro, por ejemplo, mantenerlo abierto para que la gente los pueda ver, y también, ¿por qué no?, pues para depositar allí su donativo. Presumimos de nuestras torres, de nuestras iglesias, de nuestras murallas, de nuestras cosas que no son nuestras, que nos han sido heredadas, ¿no?, pues también que nos convenzamos que tenemos que participar y que tenemos que colaborar con su mantenimiento. El Ayuntamiento así lo hace. Yo se lo agradezco que haya tenido, no ha puesto ninguna dificultad en mantener lo que ya hay, y sabemos que se está pasando un momento de dificultad, pero le agradezco también a todos los jerezanos el que consideren suyo este convenio que hemos firmado entre el Ayuntamiento, que en definitiva es toda la ciudadanía, y la Iglesia Católica, que también, en su gran parte, es la ciudadanía. Gracias.